Elegamos a Adriano Espaillat al Congreso de los Estados Unidos de América. Espaillat es el cambio que necesitamos. Lleva más de 40 años luchando por los neoyorquinos. Lucha por desarrollo económico, lucha por inmigración, empleo, educación y para que nos queremos aquí. Martes 26 de junio, vote por Adriano Espaillat. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Soy Adriano Espaillat y estoy trabajando por el Congreso y aprobado esta mensaje. Pagado por Espaillat para el Congreso.